Yo arranqué del jardín celestial Una flor de cristal Que en mi pecho guardé Es la flor de mi infancia feliz Relicario de amor Perfumado en abril Pero el tiempo al pasar Por la flor y por mí Su color dejará morir Yo hallaré Tu blancura mi flor Y ocultando el dolor Te cantaré Te cantaré Sin poderte encontrar Lloraré Recordando mi flor De ayer Más tu olor No se borra jamás Y en mi pecho estará Pequeña flor Es la flor De mi infancia feliz Relicario de amor Perfumado en abril Pero el tiempo al pasar Por la flor y por mí Su color dejará Dejará morir Yo hallaré Tu blancura mi flor Y ocultando el dolor Y ocultando el dolor Te cantaré Te cantaré Te cantaré Sin poderte encontrar Lloraré 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 Recordando mi flor De ayer Más tu olor No se borra jamás Y en mi pecho estará Pequeña flor Más tu olor Sol De ayer Son De ayer Es el amor Es la amor Es el amor Frácil Gracias.